¿Cómo está el proceso de transición en la alcaldía de Quito? Jimmy, vuelvo con mi saludo. Buenos días para usted, al equipo de trabajo y evidentemente un abrazo fuerte para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Avanza con normalidad, todavía prematuro para darle una visión ya de conjunto de dónde están los principales, digamos, elementos favorables, elementos desfavorables, retos que le quedan a la alcaldía. Lo haremos más adelante en el tiempo, pero decirle que al menos hemos tenido la predisposición, tanto el señor Guarderas como mi caso, de que podamos hacer un traspaso de información ordenada. Esto es lo que cabe. Además, no hay por qué de ninguna parte, no es cierto, ponerse ansioso con recibir la información, ponerse, digamos, egoísta con no brindarla. Así que avanza bien. Decía que más adelante le diría a nivel de conclusiones lo que hemos venido viendo. Pero en cambio, lo que sí le puedo decir, Jimmy, es que ha quedado claro hacia dónde debemos enfocar, digamos, nuestra mirada particular, que es el tema de movilidad, particularmente el metro. Su operación es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, a la que le estamos dedicando mucho tiempo para recibir información desde todos los puntos de vista. Porque lo que queremos es que el metro definitivamente entre a funcionar y distribuir la economía. Es la agencia metropolitana de tránsito donde tenemos que hacer un proceso de modernización, pero además el proceso de modernización viene aparejado con un servicio que el año anterior fue muy mal dado. Por un conjunto, si usted quiere, de falta de previsiones y además por una disposición de la propia Contraloría General del Estado, que me refiero al proceso de revisión técnica vehicular. Y en este mismo momento se venía desarrollando un proceso de contratación de 25 buses, que más bien eso hemos dicho que pare, para que podamos ver nosotros bien cuáles son esos buses, sobre todo de qué tecnología estamos hablando, si les son efectivamente útiles a la ciudad, porque estamos hablando del trolebus. Usted conoce Quito, Jimmy, y sabe que el trolebus, al menos hace algún tiempo atrás, fue un referente en América Latina. Quito fue pionera poniendo en funcionamiento un sistema de movilidad eléctrico y entonces queremos que vuelva a ser pionera ahora con un sistema integrado de transporte que sea moderno y seguro. Así que por ahí están los ejes centrales, además de lo que nosotros habíamos dicho en campaña, y la próxima semana, porque ahora están cerrando también algunas cosas del municipio, le ponemos mucho énfasis al tema de seguridad. ¿Y qué es lo que hizo que se dilate tanto la puesta en funcionamiento del metro de Quito? Ahora, entiendo que hay una fecha oficial de inicio de operaciones, ¿no? Digamos que siempre ha habido, Jimmy, ¿no? Lo que tenemos es un contrato, en el contrato hay anexo, un cronograma, y lo que viene funcionando es el cronograma. Pero aquí, para ponerlo en sencillo a la ciudadanía, lo que debemos fijarnos con mucha atención es lo siguiente. Porque es aquí donde se pueden dar tiempos, ¿no es cierto?, muertos, que podrían afectar la operación definitiva, pero sobre todo usted sabe que el diablo se esconde en los detalles, y es aquí donde debemos vigilar y precautelar porque la ciudad sea bien resguardada en estos detalles. ¿A cuáles me refiero? Primero, usted tiene un constructor, y este constructor del metro en su conjunto, y lo que supone las paradas, lo que supone el propio túnel, es decir, toda la infraestructura, todavía le faltan algunos cuatro elementos para que termine definitivamente de entregarle la obra al municipio de Quito, representado en la empresa Metro de Quito. Primer paso, Jimmy. Entonces, estos detalles tenemos que verlos bien, porque aquí usted sabe cómo son a veces las empresas, ¿no? Son número uno para interponerle demandas al municipio, y el municipio también va a responder con demandas si es que las cosas no están absolutamente claras. Además, sabiendo ellos que pueden ser tranquilamente socios de una posible extensión, de potenciales socios de una posible extensión del metro. Entonces, tenemos el primer tramo, ¿no es cierto? El constructor le entregue definitivamente la obra al municipio de Quito, representado en la empresa Metro de Quito. Cuando esto suceda, el metro de Quito tiene que darle el ok definitivo a la operación del metro, porque recuerde que tenemos también un contrato que está, que es con un consorcio, consorcio donde el 51% es una empresa francesa de las más grandes del mundo, si no la más grande, que se llama Transdep, y la otra, el metro de Medellín, que viene operando un metro que tiene, digamos, mucho reconocimiento internacional. Este traspaso también debe hacerse cumpliendo ciertos parámetros, si usted quiere, para que puedan operar tranquilamente ya quienes van a hacer la operación del metro. Entonces, estos son los dos puntos en los que tenemos que fijarnos. ¿Por qué se ha dilatado tanto? Porque hemos tenido incluso mentirosos del frente de la administración municipal. Recuerde usted el señor Rodas. El señor Rodas dijo que ya entraba en funcionamiento el metro. Tanto así que hizo un viaje inaugural. Él con su esposa, Lenín Moreno, con la señora que no le faltaba nunca a su esposa, los cuatro al menos, me acuerdo en las fotos principales, hicieron el viaje inaugural del metro. Ni si han pensado en sitios internacionales, que yo he visitado incluso para tener alianza, les estoy hablando del metro, por ejemplo, de México, de la Ciudad de México, se reían cuando yo les decía que el viaje inaugural había sido cuatro años, más de cuatro años, y que todavía no opera el metro. Pensaron que les contaba un mal chiste. Después quedaron indignados, tanto como lo estamos los quiteños, porque claro, nadie entiende cómo de un viaje inaugural al día de hoy no hay la operación definitiva. Luego vino el señor Yunda. Recuerde que además le decía siempre 99,4%, 99,5%. Es decir, ese 0.5% no lo pudieron terminar en casi dos años de administración por, insisto, qué sé yo, descuidos, muchas veces de ratos, hasta mirar esto no con la prioridad que debería tener. Y el señor Guarderas tampoco ha logrado poner en funcionamiento plenamente el metro. Nosotros, respetando los tiempos contractuales, buscando que no se detenga nada, porque, ojo, Jimmy, con esto, yo seré muy vigilante y muy celoso de que la ciudad quede bien, digamos, respaldada y que sus intereses estén, digamos, bien cuidados. Pero, lo cierto es que no debe parar el metro de Quito, sus acciones, todo lo que viene haciendo con el sistema de recaudo, con recibir la obra, con darle lo que hay al operador. Por lo que lo que queremos todos es que en mayo pueda estar, como dice el contrato, en mayo pueda estar la operación comercial completa. Así que, de momento, no tendría por qué asustarle a la ciudadanía de que tengamos otra fecha. Sí me preocupa que todavía no tengamos papeles firmados de la recepción de la obra y en lo que hay definitivo del operador, pero todos siguen expectantes de que en mayo pueda estar la operación definitiva comercial ya del metro de Quito. ¿Y cuál va a ser el valor del pasaje en el metro de Quito? 45 centavos, Jimmy. Pero lo más, lo más importante es que usted debe poner, que ahí yo siento una demora que también a mí, a mí particularmente no me gusta. Mire, Jimmy, ¿cómo va usted a entrar al metro de Quito? Porque incluso le invito a la gente de Guayaquil, del resto del país, que quiera venir a Quito y conocer el metro, que venga, ¿no es cierto?, que lo disfrute, que lo cuide, que lo cuide, particularmente este mensaje va para quiteños y quiteñas, que cuidemos las paradas, que cuidemos el tren, que cuidemos, digamos, la infraestructura alrededor del metro, porque, ¿cómo opera el metro? Usted primero ya no es el típico transporte, ¿no es cierto?, al que se sube ahora, es decir, el bus convencional, ¿qué hace usted? Sube, el chofer es desde DJ hasta matemático, porque va poniendo música, recibe el pasaje, nos da el vuelto, ¿no es cierto? Entonces, no, en el metro de Quito usted va a pasar por unos lectores que, y ya usted no va a tener que poner ahí sus monedas, usted va a tener que haber aperturado una cuenta, con su número de cédula, y ahí va a ir, va cargando saldo, cada 45 centavos, digamos que va cargando saldo. Y con su celular, seguramente, ahora no lo indico, porque con ese es desde el que estoy atendiendo la entrevista, con su celular va a poder tener un famoso QR, y este le va a acercar a un lector. ¿Por qué? ¿Qué le digo que está trazado? Sería deseable que tengamos ya la tarjeta de la ciudad. Esto se va a demorar todavía un tiempo más, ¿no? Porque con la tarjeta, usted conoce, Jimmy, va, como a veces, como tenemos ahora las tarjetas del banco, ¿no? Incluso, además, ya no tiene que usted pasarlas por una máquina, sino que son de aproximación. Entonces, es así como deberíamos entrar, vamos, y ahí está faltando algo que afinar en el sistema de recaudo. Pero va a costar 45 centavos. ¿Es subsidiado el pasaje? Gran pregunta. Jimmy, según, insisto, hasta el 14 de mayo, a mí me tendrá recibiendo información y transmitiéndole a ustedes esa información. Del 14 de mayo en adelante, me tendrá dándole mi propia apreciación. En realidad, antes del 14 de mayo, cuando convocaré seguramente una rueda de prensa y ya le puede informar a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación. A ver, esto en contra, principales hallazgos, principales preocupaciones, principales retos, ¿sí? Pero de momento le estoy trasladando la información que recibo. Ah, Jimmy, se me fue un poco lo que usted me planteó. Sería, a ver, si es subsidiado no hay que tener miedo al tema, ¿no? Porque normalmente los sistemas de metro en todo el mundo son subsidiados, ¿no? Sistemas de metro, trenes elevados, lo que sea, generalmente, digo, tienen un subsidio. Más allá de que ese metro sí tuvo un importante aporte del Estado, pero la operación capaz que sí es subsidiada. Que están debiendo, Jimmy. Ah, están debiendo. Ya dos fiestas de Quito, el presidente Lazo le ofrece a Quito exactamente el mismo monto. 100 millones de dólares. En realidad, su deuda son como 150 millones de dólares. Para que pueda haberse comprometido con los 250 que quedaron inicialmente, ¿no es cierto?, el gobierno en ese momento. Sí, entonces está debiendo. Así que yo le pido al Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, que en representación, que haciendo cumplir la palabra del presidente de la República, ya entregue ese valor que están adeudando al metro de Quito. Pero la pregunta por qué es muy importante, porque de la información que yo he recibido, Jimmy, me dicen que si efectivamente se llega a cumplir la estimación de 400 mil viajes, el metro de Quito no tendría que ser subsidiado. Pero lo que usted dice es lo importante, Jimmy. Hay que entender que en algún momento los metros y los sistemas de transporte en general reciben un subsidio. Y yo en este sentido le digo, Jimmy, no hay que tener miedo a subsidiar una parte del transporte público. ¿Por qué? Porque esa ya no es una... El subsidio del pasaje, en alguna medida, ya no es una política de transporte, es una política social. Jimmy, lo que suele suceder, yo lo decía mucho en campaña, es que Juan y María trabajan en la misma oficina. Juan es el gerente, además como a veces nuestra sociedad es machista, sí, seguramente es lo que sucede. Juan es el gerente y María hace la limpieza. Juan gana siete veces más que María. Y como gana siete veces más que María, vive cerca de su sitio de trabajo. María, como gana siete veces menos que Juan, va a buscar arriendo lejos de su sitio de trabajo, porque ahí es más barato. Todos los días, María gasta, a pesar de que gana siete veces menos, gasta tres veces más en transporte para llegar a su sitio de trabajo. No sé si es clara el ejemplo, Jimmy. Y por lo tanto, ahí no hay que tenerle miedo en algún momento a que se subsidie una parte del transporte, del pasaje. Usted lo ha dicho, no hay prácticamente metro en el mundo que no reciba un aporte del Estado, un aporte del municipio, si es que son municipalizados los transportes. Pero además, le digo, ya no se convierte solamente en política de transporte, sino en política social, porque subsidiar en algo a María para que alivie el peso de gastar tres veces más en transporte, a pesar de que, no es cierto, quien es su jefe gana siete veces más y no gasta lo mismo, tanto así que vive tan cerca de la oficina que puede ir a pie, entonces ahí no habría que tenerle miedo, ¿no es cierto?, a que se subsidie una parte. Pero de momento, la información que he recibido es que, si se cumple con la estimación de demanda, que son de 400 mil pasajeros, ¿no es cierto?, estaríamos llegando al punto de equilibrio y sin necesidad de subsidiar el metro. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar. ¿Cómo le va? Bueno, hasta los tiempos que se deja ver, doctor, yo supongo que está la agenda copadísima. Doctor. Así que es lo que nos invitan, pues. ¿Cómo? Ah, ya entonces ya sé con quién hay que hablar, ya sé con quién hay que hablar, entonces. Nos está diciendo otra cosa. Directamente, en algunos casos directamente. Oiga, doctor, ya solamente para terminar el tema del tren. Usted, entonces aspira que ya es en mayo, entonces quizás va a llegar en tren a la posesión. ¿O no? Bueno, si puedo moverme en transporte público, me muevo, porque además usted conoce Quito, Jaén. Ajá. Y Quito tiene un problema, Omar. Su infraestructura, lo que se llama la malla vial, es pequeña respecto a la cantidad de carros que tenemos. Este es un mensaje muy importante, Omar. Permítame insistir un poco y resaltarlo. Es muy importante. Porque es por eso que tenemos estos trancones que nos quitan la tranquilidad todos los días. Porque tenemos más carros de los que las calles pueden recibir. Por lo tanto, el transporte público, Omar, es fundamental. Si nosotros, que a veces nos movemos en carro, o nosotros, que a veces nos movemos en transporte público, queremos mejorar nuestra calidad de traslado desde mi vivienda hasta mi punto de trabajo, tengo que empezar a fomentar transporte público de calidad. Y ahí el metro es que juega un gran papel. Así que le digo esto porque no solamente en el metro, sino que cuando puedo ir al centro de Quito, donde quedará mi oficina, por ecovía o por trole y ahora por el metro, créame que lo voy a hacer. Perfecto. Ahora, doctor, pasando al otro tema que decía que en una segunda etapa usted va a hablar del tema de seguridad. Yo sé que a lo mejor todavía falta empaparse del tema, pero lo cierto es que las exigencias son cada vez mayores. Es más, es tanta la desesperación de la ciudadanía que ya en ciertos sectores y en ciertas localidades le están exigiendo a los alcaldes recién electos que ya hagan algo. Así es la desesperación de la gente. ¿Qué es lo que ha podido adelantar algo quizás en inseguridad? ¿Qué es lo que se planifica? ¿Qué es lo primero que se va a tener que ejecutar porque la gente no aguanta más? A ver, primero, Omar, yo quiero coincidir con usted. Realmente el primer problema que quita el sueño de la ciudadanía es seguridad. ¿Por qué no empezamos con seguridad y si empezamos con movilidad? Porque ahí tenemos elementos contractuales que debía yo estar bien empapado, ¿no es cierto? Ya topé el constructor, ya topé el operador y entonces debía fijarme en eso. Debía fijarme que los buses que se estaban comprando sean efectivamente buses de buena calidad. Por eso me fijé en eso. La próxima semana, total atención al tema de seguridad. Sin embargo, claro que podemos decir cosas al respecto, Omar. Cosas que terminan siendo fuertemente críticas con el gobierno nacional. Porque aquí usted bien lo dice a los alcaldes que ni siquiera nos posesionamos en el cargo. Ya nos piden un momento que solucionemos el problema que en realidad es de competencia del nivel nacional. Pero que los alcaldes, va a ser mi caso, le voy a enfrentar el tema y colaborar con el gobierno nacional en mejorar la seguridad de quiteños y quiteñas. ¿Cómo? Primero, utilizando la tasa que tenemos de 8 millones de dólares cada año. ¿Para qué esa tasa nos sirva? Para mejorar la dotación de equipo logístico para la Policía Nacional. Que de hecho, y esto está bien, ya lo viene haciendo. Ahí vamos a hacer un traslape, si usted quiere. Todavía terminará de entregar algunos insumos, camionetas, motos, incluso un bus. Veía que se entregaba ya de parte del municipio de Quito a la Policía Nacional. Yo continuaré con aquello. Porque no podemos permitir, Omar, que la policía esté desabastecida de insumos logísticos para poder actuar. Pero lo segundo que haré, entonces, seguiré dando insumos a la Policía Nacional para mejorar su capacidad operativa. Tecnología a la ciudad para que tengamos más cámaras, más alarmas comunitarias. Pero de nada nos van a servir, Omar, si no tenemos policía que pueda reaccionar ante las emergencias. Y es ahí donde, de manera enfática, le diría al gobierno, mire, yo quiero que Guayas esté segura. Claro que sí. Me abrazo mi solidaridad para una Guayas que sufre fuerte inseguridad. Quiero una Esmeraldas también segura. Pero no quiero que estén seguras a costa de la inseguridad de otras, como puede ser el caso de Quito. Se le ha quitado policías de aquí, Omar, esa es la realidad. Por lo tanto, le exigiré también al gobierno que, así como el municipio, sin ser nuestra competencia, va a colaborar con dotación logística, con tecnología, con cámaras, con alarmas, el gobierno nacional destaque o disponga los efectivos de seguridad que Quito necesita, porque como capital de la República también quiero que esta capital esté segura y trabajaré para ello. Perfecto. Y, a ver, es buena la articulación con el gobierno, es necesaria, pero es ineludible, y con esto cierro, doctor, por honor al tiempo, el tema político. Eso es, por más que quiera uno ser protocolario, es algo real, es algo concreto. Estamos en un momento en donde la Asamblea aprobó un informe que está diciendo, o sea, que hay que llevar al señor Lazo a juicio político. El señor Lazo indica que el partido político al cual usted pertenece es desestabilizador, que está preparando un golpe de Estado. ¿Cómo usted va a poder lidiar este tipo de situaciones, teniendo de vecino, porque son vecinos, con el presidente Lazo? ¿Qué pasaría también en una potencial movilización en la capital de la República? Es más, mañana ya hay movilización, la próxima semana también hay otra movilización. Si continúa así la situación política en el país, ¿no sería raro que en los próximos meses también haya movilizaciones cuando usted ya suma? Lo primero, Omar, el país no necesita movilizaciones en este momento. Yo soy enfático en ello y por eso he hecho un llamado al gobierno nacional y también a los sectores del movimiento indígena que estaban sentados en la mesa, a que vuelvan a la mesa. Pero esto también pasa porque el gobierno nacional cumpla sus ofrecimientos. El gobierno nacional les dijo A, B y C, tienen que cumplir pues con A, B y C para con quien está dialogando no se pare de la mesa de diálogo. Porque el país, no solamente Quito, Mar, incluido Quito, evidentemente, no necesita una movilización. Necesitamos seguir moviendo la máquina de la producción, la máquina de la economía, pero sobre todo la generación de empleo para que tengamos, digamos, mejores condiciones de vida y que así combatamos la inseguridad. Entonces esto no le conviene a nadie. Segundo, le diré pues al gobierno nacional, oiga vecino, afuera le están gritando que usted ofreció salud, educación, trabajo, mejora de condiciones de vida. Y si siente que la ciudad no está, no está, si la ciudadanía siente que no está cumpliendo, salga y dígales algo. Porque esa es la forma en la que tenemos para cuidar la ciudad. A veces me preguntan, ¿va a cuidar la ciudad frente a una movilización? Por supuesto. Y una de las principales formas es decirle al gobierno nacional, atienda por favor lo que a usted le están pidiendo, no es cierto, en la calle. Y mañana yo recibo, digamos, a una ciudadanía que va a pedirme que por qué no he hecho tal obra, a pesar de que yo la ofrecí como candidato alcalde, tengo que salir, pues y darle la cara y decirle, ya está en proceso de contratación, pronto se va a hacer, no lo podemos hacer por A o por B, por C, pero eso es darle la cara a la ciudadanía. Me parece que eso también necesita hacer el gobierno para evitar movilizaciones. Ojo, la de mañana yo no la confundiría, no, Mario, no le plantearía como la movilización, digamos, como una paralización, como las que tuvimos en octubre del 2019, o en junio del año anterior. La de mañana es, además, incluso ojalá haya gente que pueda participar, marchando, haciendo una reivindicación con los derechos de las mujeres, eso es muy importante. Así que la de mañana no le pongo en ese mismo saco. Y Omar, yo le diría al gobierno nacional, insisto que respecto a la colaboración, tiene toda mi colaboración para poder hacer lo que los quiteños y quiteñas necesitamos. Pero también soy respetuoso de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Y el gobierno debería hacerlo, porque la Asamblea Nacional es quien debe hacer control político y el gobierno es quien debe someterse muchas veces a ese control político para responder preguntas que son parte de la ciudadanía. Así que ya no es mi terreno, estoy viendo expectante y con respeto lo que sucede en la Asamblea Nacional. Pero respetuoso, como soy del ámbito institucional, creo que el control político que se ha iniciado debería, ¿no es cierto?, tener de parte del gobierno, no, fíjese, ¿no es cierto?, cuando el gobierno utiliza la Constitución para decir muerte cruzada, ¡qué barbaridad, qué demócrata! Cuando la Asamblea Nacional utiliza la misma Constitución para, por ejemplo, plantear un juicio político, ya le tildan de desestabilizadora. No, el mismo para todos. Aquí lo que hay es un apego a la Constitución, la necesidad de un, digamos, fiscalización en términos políticos y creo que el gobierno debería responder con el mismo tanto democrático apegándose a la Constitución y a la ley para defender lo que él considera sus verdades. Muy bien, gracias al doctor Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito. Que tenga usted un buen día y éxito en la gestión. Gracias, Jimmy, gracias, Omar, a todo su equipo de trabajo y evidentemente cierro nuevamente con un saludo a la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.